Y es el momento de repasar la información con dos profesionales que son el periodismo, lo que Ortega Cano al baile. Un desastre. Conectamos con qué está pasando. Dilo, 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 por favor, dilo. No, no, no. Dilo, 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 dilo. Dilo, 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 dilo. Buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando? ¡Toma! Te has quedado flipado. ¡Ay, qué ilusión, qué ilusión! Hoy, día de la Constitución, tenemos a una invitada de lujo. Hoy tenemos aquí a... ¡Me mendizaban! Y estoy yo al lado. Por favor. Qué fuerte, qué fuerte. Y como cada 6 de diciembre la noticia está en el Congreso de los Diputados, donde se está llevando a cabo la lectura de la Constitución. Sí. Por favor. Ay, perdón, perdón. Me estás mal con miedo. No, no, es que eres... ¿Sabes quién eres? Por favor. Bueno. Bueno, hasta allí, hasta el Congreso, hemos mandado a nuestra reportera en prácticas. Ella es Araceli Carnero. Es la tonta. No le llames la tonta que se viene. No me parece bien que digáis eso, ¿eh? Es que, bueno, que tenemos invitados. No es tonta. Es tonta. No, es un poquito lenta de más. Es muy lenta. Bueno, hola, Araceli, vamos a conocerla ahora. Hola. 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 Ay, Araceli, bonita. Ay, qué cara de despierta tienes. Bueno, ¿se puede saber de qué vas vestida? Pues de madera de circo. Es que como me dijeron que venía a la puerta de los leones, no hacía falta, ¿no? Es que soy tonta. Pues claro que eres tonta. No, no hay malá, hay malá que se nos viene abajo. Es tonta. Mami, perdona esto, de verdad. Llévame contigo, mami, a otro sitio, mejor. Disculpa a la chiquilla, le falta algún hervor. A ver, no llores, no llores, Araceli, no llores. Oye, dejadme un momentito a mí. Vamos a intentarlo de otra manera. ¿Me dejáis? Venga, a ver si yo puedo. Venga. Hola, Araceli, ¿verdad? Yo soy mamen. No llores, hija. Hola. ¿Quieres que nos demos dos besitos y te tranquilizas un poco? Ven, ven, venga. Venga, reina, venga, tonti. Encantada. Encantada, yo también. Mira, Araceli, yo no creo que tú seas tonta, como dicen ellos. Yo creo que estás un poquito nerviosa. Eso es lo que te pasa. ¡Ay, me la sé, me la sé, me la sé! No, 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 que estoy diciendo no. Ay, no ves como soy tonta. Tranquiliza, mira, te voy a contar una cosita. Te voy a contar una cosita que quede entre tú y yo. Un truquito. Yo no lo he probado, pero a ver si te funciona. Yo he oído que los actores muchas veces para meterse en el papel se imaginan. Por ejemplo, imagínate que Dani y Ángel están desnudos, están en bolas, para perderles el respeto totalmente. Tú imagínatelo. Yo no lo he probado, pero me han dicho que funciona. Venga, a por ello. Bueno, intentémoslo de nuevo. Araceli, bonita, a mis ojos, a mis ojos. ¿Cómo se está viviendo, fíjate que te lo digo más despacio, el día de la Constitución en el Congreso de los Diputados? Pues en el Congreso de los Diputados se está viviendo una jornada totalmente festiva en este trijismo segundo aniversario de nuestra Carta Magna. A la tradicional lectura de la Constitución por parte de ilustres personajes de la vida social y política española, se une una jornada de puertas abiertas para que todo aquel que desee visitar el Parlamento pueda hacerlo. Desde el Congreso de los Diputados, Araceli Carnero, ¿para qué está pasando? ¡Madre mía! ¡Cómo lo ha hecho la niña! ¡Cómo lo ha hecho! ¡Madre mía! ¿Ha estado bien esta chica o no? Se lo podéis decir, ¿eh? Podéis decírselo. ¿Ha estado bien, sí o no? Sí, no, ha estado bien, ha estado bien, 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 Araceli, bien. ¡Madre mía! Gracias. ¡Ey! ¿Y esto? Para vosotros dos. Bueno, enhorabuena, Araceli. Yo te voy a decir una cosa. Si quieres, mándame un currículum para la sexta noticia, es que yo creo que puedo tener un huequito para ti. ¡Vale! ¡Ey! Una cosa. ¿A las palomas mensajeras hay que ponerle sello? Bueno, en fin. Fue bonito mientras duró. Gracias por intentarlo. ¡Un aplauso para Mame Mendizábal! Gracias. Adiós. Adiós. ¡Qué majas! ¡Qué majas! ¡Qué majas las dos! En fin, llenos de la sabiduría de nuestra genial Mame Mendizábal. Vamos ya con la información. En este Día de Constitución, no todo es alegría. Hay alguien que lo está pasando muy mal. ¿Qué? ¿Sabes quién es? Sí. Yo. Yo. No, otro, otro. ¿Otro? Sí, otro, otro que también es bajito, como tú. Y tiene casi la misma mala leche que tú. ¡Ay, hombre! Francisco Franco, el caudillo, está preocupado porque le podrían desahuciar. Ya que... ¡Franc! Algunos sectores piden volar la cruz del Valle de los Caídos. Ah, ya, ya, ya. Seguro que quieren recalificar el terreno para hacer un falangedor. Ciudad de vacaciones. Claro. Claro. Y además, seguro que los apartamentos valdrían un huevo. Como son... Bueno, chistes. Para los foros de la memoria histórica, este debería ser un memorial para todas las víctimas sin ningún símbolo religioso. Eso es como debería ser, sin embargo, hay más... No sé cómo frío. ¡Hostia! Ya estáis tocándome el huevo. ¡Maldito rojo titititero! No se enfade. No se enfade. Además, piense que la cruz de los caídos nunca se va a volar porque es mucho trabajo y esto es España. No lo es. No intente engañar a Cudillo. Tengo pruebas de que unos enemigos de la patria ya intentaron volarla hace muchos años. Ya. ¿Qué sensación? ¿Como que ya lo intentaron o qué? Saque sus invertidos manos de mi cuerpo, hombre. No, vuelva a meter. Y mire estas imágenes. Mire dónde están. Bueno, fue un largometraje americano de los 70 llamado El Felino. El protagonista por sus pintas recuerda más a Marisol en Cabrioda que a un héroe de verdad como Genaro, el de los 14. Hace esta barbarie. No, no. Eso es tan horrible como una mujer ministra de defensa. Ay. Ay, no, por favor. No hagan eso. Vale, hombre, va. No sé. Bueno, tranquilo, hombre, que esto es ciencia ficción. En regreso al futuro, acuérdese que también dijeron que en 2010 habría patidez de pobladores y aquí estamos, el AM40 con retenciones de dos horas. ¿Qué AM40, ni que ocho cuartos? ¿Qué es eso de AM40? ¿Una droga nueva de masones y traidores? Yo me voy. Que esto es un antro de perversión. ¡Arriba España! ¡Arriba España! Madre mía. Si tuviera uno como él, me lo habría puesto de corbata. Esta noche tendré pesadillas. Vamos ya con las noticias que son como un copo de nieve. Uno solo es divertido, pero si hay demasiados te puedes hacer daño. El Pispás. En un Pispás. Buscaba a su madre y era la mujer barbuda. No es el título de una película de Almodóvar. Es una conmovedora historia que sucedió en Kansas y de la que tenemos esta tierna imagen. Aclaramos que la madre es la de las gafas. ¿Eh? Y viéndolos a los dos, ya sabemos a quién le tocaba disfrazarse de Papá Noel todos los años. Al preguntar al hijo cómo reconoció a su madre biológica, este declaró, el beso de una madre nunca se olvida. Sobre todo si pincha como la mía. Rescatan a una pareja alemana tras caer al río, mientras practicaba sexo en el coche. No se descarta que en Alemania la marcha atrás sea así. El hombre ha declarado que todo ocurrió muy deprisa y que apenas se enteró. La mujer ha mirado a su marido con desprecio y ha dicho lo mismo. Como castigo a su infracción, la policía alemana les ha quitado cinco puntos del carne y una caja de preservativos para que se le quiten las ganas. Un argentino corre 13 horas sobre una cinta con fines benéficos, pero no logra batir el récord que estaba en 24 horas. Otra cosa es que el reto hubiera sido de hablar sin parar sobre una cinta. Ahí no solo habría batido el récord, sino que habría matado a la cinta andadora de aburrimiento. Como símbolo del deporte argentino, Maradona se ha visto en la obligación de opinar y ha dicho... Che, ¿eso de la cinta andadora qué es? ¿Una discoteca? Proponen colonizar Marte con ancianos. Y no, no se trata de la última medida de Zapatero para ahorrarse pensiones. Se trata de mandar a los abuelos al planeta rojo y sin posibilidad de volver. Vamos, lo que se ha hecho toda la vida en las gasolineras, pero con cohetes espaciales. Por su parte, los ancianos están encantados con la oferta porque en Marte podrán ver un montón de obras, ya que, según palabras textuales, ¡Aquello es todo campo! Encarcelan a una mujer por realizar exámenes mamarios falsos en bares. La verdad es que lo que era falso era la mujer, que en realidad era un tío, con lo cual estaríamos ante el primer travesti lesbiano de la historia. Las víctimas del engaño reconocen que al principio les resultó un tanto extraño lo del examen mamario en un bar, pero que a eso de las 5 de la mañana te viene bien cualquier cosa. Sorprendido por la noticia, Silvio Berlusconi ha declarado dónde se compran las máquinas esas y se ha nombrado ministro de sanidad. Bueno, y nuestro sketch musical, ¿qué? Nosotros no tenemos sketch musical. Hombre, lo que no tenemos es vergüenza, pero sketch, sketch tenemos. Acuérdate, el de viceversa que hicimos. No, 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 eso otra vez no, por favor, que los chavales estuvieron 3 meses dejándome casi otones en la puerta de casa. Ya, pero es que nos quedó tan bonito. No, no, no. ¿No te acuerdas? No, 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 no. Ha llegado el momento de decir la verdad Tengo que tener fuerzas para poderte hablar Espero que no te rías ni te burles de mí Cuando te digo lo que opino, lo que pienso de ti Tú les insultas, yo les informo Tú les molestas y yo les formo Tú tan correcto, siempre tan chulo Coge tu opinión, métetela por el pie Si miro al horizonte, puedo ver Todo el veneno que escondes dentro de tu piel Si miro al horizonte, puedo ver Que eres idiota del todo y no hay nada que hacer Ah, 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 ah Gracias.